Arreglando los salones, fa la 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 la, es el tiempo de canciones, fa la 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 la, entonamos villancicos, fa la 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 la, todos juntos disfrutamos, fa la 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 la. Arreglando los salones, fa la 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 la, es el tiempo de canciones, fa la 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 la, entonamos villancicos, fa la 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 la, todos juntos disfrutamos, fa la 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 la.